La Maratón Documental es un curso de cine documental en 24 horas. Arrancó hoy a las 8 de la mañana donde se establecieron todas las indicaciones de cómo iba a ser el asunto y mañana a las 8 de la mañana en uno de los auditorios de acá de la universidad se ponen los documentales que se rodaron desde hoy a las 8 de la mañana. Queremos hacer varios productos adicionales al documental. Son un corto documental, un tráiler, una imagen de difusión que nos permita moverlo en redes, que nos permita también tener un producto terminado. El espacio que tenemos para acometer todas las embarradas de audio, de problemas de guiones, problemas de investigación, pasarlos a un corto de 24 minutos, que es el corto de final de curso. No es habitual que este tipo de cosas sucedan en la universidad. La universidad se cierra a las 9 y 30, 10 de la noche y ya no pasa nada más. Entonces hoy nos estamos quedando casi 200 personas produciendo, grabando y nadie duerme. Todo el mundo pasa derecho tratando de sacar las cosas. Por ejemplo, hay una cosa muy loca que es a las 4 de la mañana debe estar lista toda la parte gráfica. Se integra la gente de gráfica publicitaria a hacer el aporte desde la imagen. Son logos, es la imagen de cada uno de los documentales. Salen teasers, salen trailers. Armamos una banda y se toca cualquier tipo de música que nos pidan ellos sobre los parámetros de la materia de apreciación musical. Donde entonces ellos, así a nivel profesional, vienen y nos dicen necesitamos música de tanto tiempo, de tal estilo, de tal forma. Y aquí entonces, tocamos, la producimos y se la entregamos de una. Y todo esto también sale como música original. Más o menos a las 5 de la mañana intentamos que los archivos estén guardados en un computador para la proyección. Desayunamos a las 6 y evaluamos actividad. A las 7 nos vamos al centro de producción de televisión. Y a las 8 soltamos los cortos documentales con entrada libre. El documental ahora funciona es como eso, como una estrategia de investigación que se pueda convertir en libros, que se pueda convertir en series. La idea es de trabajar por la investigación y por generar contenidos, hermano.